acuérdense amigos ya tenemos por aquí el flash shine aquí en afro toys ya lo vamos a distribuir ya lo habíamos anunciado pero estamos haciendo la página de afro toys para que ustedes nada más se metan y por ahí puedan comprar se dificulta un poquito hacerlo por texto porque está texteando mandando su información para hacer el cobre y todo entonces ustedes se meten a la página que es afro toys 4x4 puntocom ahí van a poder encontrar todos los productos de su flash shine entonces acabo de lavar ahorita el jeep mío y como vamos para la nieve que mejor que este producto pecharlo así es que vamos a empezar a esprayarlo también yo lo uso vamos a hacer el examen ya que que ahí hay nieve vamos a hacer el antes y el después se nos vamos a acabar la botellita al cabo que no la patrocinan hasta huele a chicle bueno a cereza vamos a echar a todos viendo más se lo tengo rentadito bien limpiecito miren y va a llegar bien sucio seguro ahí está buenos días buenos días ya comienza la aventura ya nos vamos a ir para pensilvania espero les guste lo que vamos a grabar todo este contenido ya ahorita ya voy por los muchachos vamos ahí a al aeropuerto waldy toda la banda de waldy que viene para acá este y ya vamos por la camioneta y arrancamos a ver a ver a ver a ver dónde andan estos a ver ahí están eh llegamos Y bueno, ya estamos aquí en Pensilvania Y ya ahí nos alcanzó anoche Tirano También este, el que sí me sorprendió fue Comanche Llegó de sorpresa Ese Comanche de Tennessee, miren acá está su Gladys Comanche porque tiene una Comanche, por eso le digo Comanche Pero también tiene esta Gladys Así es que, ahorita nos paramos aquí al baño Y ya estamos como a una hora de Hershey's Vamos a ir un ratito ahí La primera nieve que miramos Bueno, aquí ya vamos, este Ya casi estamos como a dos minutitos de la fábrica de Hershey's World Así es que Vamos a ver Ya que se nos dio Vamos entrando aquí No son muy fan del puro Hershey's Pero bueno, igual me imagino que hacen diferentes chocolates No nada más ese Romy sí es fan del chocolate, ¿viste? Oh, Romy, ¿quienes chocolate? Ah, sí, pues esos sí me gustan De crema de cacahuate Bueno, después nos digan que no los sacamos a divertirse ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Ya te cansaste? Hola Hola, hola Gracias por venir ¿Qué vale? 1903, 1903, 1900, 1898, 1857 O sea, la persona se apellaba Hershey's ¿Dónde viene el cacao? De acá, de África, viene el más porcentaje ¿Y huele? No, dice que nos abre la mano Baililla A ver, esa área fue perfecta A ver, Milton Hershey broke down Ahí Hershey Oh, se suben a un carrito Allá abajo Oh, en un rollercoaster Yo también Vamos 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 a ver que hay para allá Ponte para acá, papá Vamos 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 Bueno, aquí nos van a una muestra Oh, almohadras y hazelnuts Vamos a ver Tenemos un takim adorable Vamos 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 Charac ¡Sala! Vamos Ahí le va. ¡Romen! Mira la vaquita, la vaquita. Ahí le va, ahí le va. Su primer tipo de roller coaster para beber. No, de tour. Yo soy un supervisor de calidad aquí en la fábrica de Hershey Chocolate. Yo fui pedida a ser tu guía hoy y no puedo esperar para mostrarlo. ¿Todos listos? ¡Vamos! A ver, así comienza el proceso, ¿no? ¡Vamos aquí! Ahí pasan los cocoabes, que se arrastran y se envían a nosotros desde las regiones tropicales alrededor del mundo. Estamos limpiando los cocoabes en large cleaning machines Ahí limpian. y thoroughly remove unwanted parts, like pulp and bits of cacao powder. Our cocoa experts carefully select, sort, and combine beans from various countries in precise amounts to achieve that unique and consistent Hershey's flavor. África de Ecuador. África de Ecuador. Vanilla. Los rostizas. We pour the blended cocoa beans into large revolving roasters which get extremely hot. Tasty in here, isn't it? Next, we quickly cool the beans and feed them into a breaking chamber, which cracks open the shells at high speed. Inside each shell are tiny beans called cocoa nibs. Hey, a good friend of mine is waiting up ahead to tell us more. Ground down like this for thousands of years. Milling machines generate lots of heat through intense pressure and friction. The grinding turns cocoa nibs into the smooth, dark liquid used to make milk and dark chai. Our pressing machines weave the unsweetened chocolate into desks of cocoa powder known as Hershey's cocoa. Pressing also produces cocoa powder which can use later on in the process. Every day, shiny tanker trucks pick up milk from local farms and line up outside our family for delivery. Hershey is one of the only companies in the world that uses fresh milk to make milk chocolate. Fresh milk is part of what gives Hershey's milk chocolate if you don't wish it out and stick it to taste. Oh, la leche evaporada. The part of my job is to make sure all black milk wheats are a high quality standard. Once it passes testing, we make sugar into the milk using large batches of beans. We pasteurize and condense the sweet milk and then blend in the perfect amount of unsweetened chocolate. This is where the art of chocolate making all comes together. As the mixture cooks, it begins to form delicious little pieces that we call chocolate milk. Close out your milk Close out your wallet with a bit of chocolate before washes it up. Close out my wallet. Here you suck! Jamie and perde and Roll around. Get down! There is a cocktail to eat. My atac�도 in the pork ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 este es por acá este es la que usamos este es el rey este es el rey este es el rey del rey hicimos todo el changarro ya llegando aquí toda la gente Rafael Flatshine aquí tenemos más en la Gladie bueno así es que llegamos temprano para poder setear bien las cosas bueno pues aquí les voy a enseñar los que van llegando aquí tenemos uno de New Jersey tenemos JL tenemos la Gladie aquí de Comanche tenemos a Yeti en las 42 que hicimos en el taller que creo que se va conmigo de regreso Tirano nos acompaña ya casi a todos el de Yossi tenemos nuevo nombre Baby Shark Ángel que trabaja con nosotros es Baby Shark es el que se volteó miren como quedó Ragnarok Clara que no quiere salir cuanto eh cuanto cuanto de todo así también en Puerto Rico de frío así yo vivo en el campo y nada nada que esto en la nevera y ni en la nevera porque te pone el este Rafael hola hola no se esconda Víctor Flashheim bueno no conozco ellos aquí también vino otro JK tenemos por acá yo creo que nos van a acompañar a la corrida casi todos los están aquí con Cherokee un JK este se ve que viene de la nieve viene bien blanquito acá te parece Juni pero no es Juni Juni no pudo venir saludos 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 por acá están más Gladys acá tenemos el Bullet está abandonado el mío acá sigue de venta el mío pensé que era Carlos no a ver no 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 se parece el de Carlos pero no es Uri otro acá y acá la Gladys así se quiere aprovechar este momento para seguir diciéndoles muchas gracias por el apoyo a todos por venir muchos manejan 5, 6, 7, 8 horas tengo gente que ha venido de Búfalo está frío frío y gracias por los regalitos que trajeron los obsequios la verdad muchas gracias a ver a ver a ver nuevo producto que va a estar de venta a ver voltearlo acá para que se mire de este lado ahora voltearlo ándale eh quedaron pero chidos chidos un parpagetti verdad le juro no no calidad bueno por aquí han llegado otros jeeps que voy a empezar a enseñarles qué tal qué tal frío bien preparado tenemos rubicón tenemos a otro hasta acá bueno miren este una chulada también JL miren los la suspensión de RPM una chulada de aluminio muy bonito el jeep también van llegando más van llegando han tomado toda una botella qué tal qué tal bueno si se emborrachan allá está el culpable por ahí Carlos trae medallas dónde está dónde está bueno pues a ver no sé si me si me se me ven bueno si se mira bien pues aquí vamos ya salimos del evento vamos para la para el Airbnb y este y agarramos pues por aquí por una montaña yo traigo el jeep de jet el jeep de Carlos el jet y traigo el JL pues salimos del evento y como les decía agarramos aquí por la montaña y pues sí sí sé lo que sea pues es dice la troca y todo pero esa subida estaba bien pero bien empinada este iba a 20 forzando pero bueno subió porque si es mucho peso lo que traigo y ahorita que pues todo lo que sube baja le subía 8 para que me enfrene con los frenos eléctricos y que me enfrene el motor porque está peligroso lo bueno cuando hay nieve yo caí con nieve no no subiría con la trailer pues ya vamos para el Airbnb bueno valió la pena después de una hora de allá del meet and greet estamos ya aquí en en el Airbnb y ahora yo ahora ya sé que de todos los que nos quedaron y eso que es de noche creo que este es mi número uno no vamos a ir para allá pero igual 180 acres aquí batalló un poco ahí para subir allá arriba porque está así como muy en curva ya les voy a enseñar mañana este hubiera estado bien padre que hubiera todo esto de nieve vamos a enseñarle aquí aunque no es casa de uno pero este está bonita verdad así para que se aspiren a trabajar duro y para que se compren algo vamos a ver quién está por acá cuidado si están desnudos muchachos si yo no 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 pero voy al baño no sé quién está aquí acá está Raúl haciendo está trabajando Raúl yo creo eh quién está por acá ah este es Razmi lo entreté tantito acá este es el baño de nosotros muy bonita casa está bien espérense espérense que ya no acaba vamos para arriba para acá wow miren grandísima una dos tres cuatro y esta cinco camas ahora es de uno dos de tres pisos mucha curva mucha subida vamos para abajo a ver a ver a ver a ver a ver a ver que hay para acá eeeh alón bueno hasta ahí puede dormir alguien ahí aquí aquí qué tal carlos grande ya está ganas de quedarse tres días callate la piscina no no hay alberto si no hay alguien ahí que te contesten si qué tal qué tal magnífico les gusta no valió la pena venir manejándola claro este es la recámara de ángel eso es para ángel solito se puede dormir ángel aquí una hora luego te vas para allá y luego para allá y si te cansas te sientas otra vez voy a enseñarle aquí cómo hacer un corte para barbacoa mexicana en la mañana pero con una salsita cuál la tóxica como muchas aquí alrededor yo creo las mujeres tóxicas este con la salsa tortitas de maíz te voy a enseñar ay no quítate no vayas cortando mi carne te doy chance dale te doy chance estoy bebiendo cómo va la barbacoa qué nomás cómo va son unos 12.45 a la mañana para mañana ay 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 papá ahí están los ingredientes y por ahí más cositas que es el secreto de Josie chía mi chico di Josie de Rodrigo que se puede imposible el toward callan Gracias por ver el video.